Últimos minutos del programa, la bomba que tiene que ver con el bailando, la participante que corre peligro. Su lugar dentro del bailando es Milita Bora. No. Milita Bora tenía que bailar en el programa de hoy. Sí. O el jueves ahí bailando tenía que bailar, pero ¿qué hizo? Se quedó con Chano en morir. No volvió. Ah, no. Con Chano. Ah, no le importa nada. Se quedó allá con su novio, Flamante Amor, están en todas las revistas, con las fotos, las imágenes. Perdió el vuelo. No, se canceló. ¿Y qué tiene que ver? Perdió el vuelo. No fue al aeropuerto a buscar. No, 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 fue al aeropuerto, fue así. Milita fue hasta el aeropuerto en Madrid y llegó tarde al vuelo. No pudo subir al avión, hizo un escándalo, se puso a llorar, pidió por favor que la dejen subir. Y si llegas tarde no suben. La gente de la aerolínea no le permitió subir al vuelo. Porque ya estaba cerrado. Estaba cerrado, pero es responsabilidad de ella haber ido temprano para poder estar hoy bailando, que era el plan. Hoy tenía que bailar Milita Bora su folclore. Una vez que consiguió un laburo digno. Podría quedar afuera del bailando. Como Marta Sánchez. Y sí, y sí. Esto le pasó a Carmen, que fue por la ceniza, por otra cosa. Sí, sí. Pobre Carmen. Así que Peligra Milita Bora su participación en el bailando, así que la contrata Chano para tocar en su banda. No sé, que la encuentre. Para ser un real y con un rato. Basta de privilegios en el bailando. No tengo más tiempo. Ojalá se acaben, pero no. Me van a seguir algunos.